Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos un día más, en un vídeo más y bueno, hoy como veis no os traigo lo de siempre, hoy os traigo un fondo diferente, ¿vale? Y bueno, como veis, aquí tenemos mi cama, ¿vale? Os la uso de fondo porque os quiero presentar un unboxing, ¿vale? Gracias a la tienda Albicius y bueno, aquí tenéis mi cúter. Como decía, gracias a la tienda Albicius y al Gato Gaming, ¿vale? Me tocó en esta Madrid Games Week una capturadora, la capturadora El Gato HD60 Pro, ¿vale? Y como podéis intuir aquí con mi cúter en mano, pues vamos a hacer un unboxing, ¿vale? De la misma. Tengo que decir que muchísimas gracias, ¿vale? Os fui a recoger la Yasuo Stand de Albicius y muy majos y muy simpáticos y bueno, nada más que deciros que aquí la tenéis. Como veis, el Gato, la capturadora para juegos Game Capture HD60 Pro, como veis es PCI Express, por lo que va a ser de instalación interna, ¿vale? No es la típica que se usa externa, conectada por USB, es interna, ¿vale? Por eso hay que conectarla dentro del ordenador. Eso sí, va a ser un retraso inexistente, casi va a ser de inapreciable, ¿vale? Como veis, aquí os voy a enseñar un poco las especificaciones, ¿vale? A ver si enfoca la cámara. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ahí estamos, ¿vale? Como veis, la calidad, máxima calidad, 1080p, 60 frames, HDMI total, conexión HDMI, ¿vale? La opción que tiene de hacer streaming directamente, sin retraso, es espectacular. O sea, esta por ahora es la mejor capturadora, como veis ahí tenéis PCI Express por uno. Vais a necesitar un puerto PCI, ¿vale? Para, ya os digo, conectarla, como el que usa la tarjeta gráfica, por ejemplo. Y bueno, aquí vamos a sacar el cúter, vamos a empezar a abrirla. Como veis que ni la había abierto, ¿vale? Quería hacer el unboxing genuino, ¿vale? A abrirla hasta quitarle incluso el plástico con la que me venía. Bueno, aquí se resiste. Vamos a abrir. Venga, vale, vamos allá. Ahí estamos. Os tengo que decir que yo, por ejemplo, no tengo Play 4, no tengo Xbox One. Esperemos en un futuro comprármela. La verdad es que he jugado siempre, bueno, aquí veis, compatible con Windows 10, ¿vale? El HDMI 1080p60 y para hacer streaming tanto en Twitch como en YouTube. Como os decía, yo ahora juego más a PC. Antes tenía la Xbox 360, ¿vale? Y bueno, ahora en PC pues la voy a usar bastante. Así no, la tarjeta gráfica no tira tanto de ella cuando haga las grabaciones. Y aquí, como veis, trae un slot para parte trasera de la caja por si tenemos una caja más pequeña, ¿vale? De una mini ATX, por ejemplo, pues si tenemos una más pequeña, pues poder adaptarla, ¿vale? Aquí se me resiste, ¿vale? Viene súper bien protegida en la caja con el plástico antiestático. Ya os digo, ¿eh? Viene súper genial, bien. Aquí como veis, una pegatina, ¿vale? Que es dura, dura. La intenté así doblar un poco porque la vi muy dura. Y vamos, parece hasta de metal. Pero vamos, va a ir directa a la torre del PC. Y bueno, también regalazo que viene dentro de la caja es un cable HDMI, ¿vale? Porque como la vamos a conectar a dispositivos, pues aparte del que tengamos en nuestra pantalla, un monitor que usemos o un televisor que usemos para ver la consola, el PC o lo que tengamos, vamos a necesitar otro HDMI que va a ir de la tarjeta gráfica, por ejemplo, en mi caso, del PC a la capturadora y otro cable de la capturadora al monitor, ¿vale? En vuestro caso, si lo usáis con la consola, pues en vez de ir al PC, ir a la consola, a la Play 4, a la Xbox, a la Wii U. Y aquí os la enseño, ¿vale? Viene serigrafiada con el gato gaming. Como veis, viene muy bien porque viene con un protector muy chula. No viene al aire. Trae sus hendiduras de refrigeración. Y aquí, como veis, la parte trasera viene súper bien. Facilito la entrada y la salida, ¿vale? La entrada es lo que meteremos que queramos que grabe, por ejemplo, nuestra consola o, en mi caso, el HDMI de la tarjeta gráfica a la capturadora. Y este, pues el de salida que irá a nuestro monitor o televisor o lo que dispongamos para ver, ¿vale? Si tenéis varios monitores, pues mejor, menos complicación. Yo uso uno, como juego en PC, pues no tengo mucha complicación y me apaño bastante bien. Y bueno, aquí tenéis todo. Vamos a poner el protector antiestático, por no dejarlo directamente en la cama, ¿vale? Por si acaso, nunca se sabe. Y bueno, aquí lo tenéis. Como digo, muchas gracias por el sorteo, por el premio, sobre todo. Y nada, ya sabéis, Albicius y el Gato Gaming, muchas gracias. Bueno, y aquí estamos. Os voy a enseñar cómo instalarla, ¿vale? Como veis, aquí tenéis mi PC. Perdona un poco la iluminación, pero es que estos días en Madrid está haciendo malísimo. Está súper nublado. Ya quita el slot de la parte trasera y, como veis, ahí tengo el puerto. ¿Vale? Y quedaría ahí encajada. Os recomiendo no pegarla mucho, ¿vale? La podría poner un slot más arriba, pero es que va a quedar pegada a la tarjeta gráfica y los ventiladores no van a tener circulación de aire. Va a tener la tarjeta, la capturadora pegada a la tarjeta gráfica y no ventilaría. En mi caso lo tengo que poner ahí a una altura media, ¿vale? Tampoco lo puedo poner muy abajo porque tengo un adaptador también que es PCI simplemente. Os recomiendo el PCI Express, que es el pequeñito. Además, en vuestra tarjeta lo pondrá PCI-E o PCI. ¿Vale? Yo ahí lo encajo. Como veis, estoy con una mano grabando y con la otra, pues me es un poco complicado. Además, tenía justo a esa altura un adaptador del sonido de la caja, ¿vale? Y me costaba con una mano apretarlo porque no encajaba de primeras. Tenía que hacerlo con bastante fuerza. Pero ahí veis que es simplemente abrir, quitar el slot trasero, tener un puerto PCI conectado, libre y conectarla. Aquí veis la magia. He cortado, ya he puesto el tornillo. Porque si no, con una mano no podía. Y como veis, queda genial. O sea, queda súper bien. Espectacular.